¡Sacúdenos! ¡Sacúdenlo que tiene arena! ¡Ritmo salvaje! ¡Sacúdenlo que tiene arena! ¡Sacúdenlo que tiene arena! ¡Baila negra muy sensual! ¡Mami, mami! ¡Sacúdenlo! ¡Ay, qué bonito lo bailas! ¡Como! ¡Eso! ¡Ay, qué bonito lo mueves! ¡Mami! ¡Sacúdenlo que tiene corazón! ¡Ay, qué bonito lo mueves! ¡Ay, qué bonito lo bailas! ¡Sacúdenlo que tiene corazón! ¡Eso! ¡Hey! ¡Sacúdenlo que tiene arena! ¡Sacúdenlo que tiene arena! ¡Sacúdenlo que tiene arena! ¡Sacúdenlo que tiene arena! ¡Baila negra muy sensual! ¡Sacúdenlo que tiene arena! ¡Sacúdenlo que tiene arena! ¡Baila negra muy sensual! ¡Sacúdenlo que tiene arena! ¡Sacúdenlo que tiene arena! ¡Baila negra muy sensual! ¡Baila negra muy sensual! ¡Ven! 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 ¡Ajá! ¡Avercándome llenos a la frontera! ¡Y los pasaportes financieros! ¡Ándale, china! ¡Ándale, china! ¡Cómo no baila! ¡Ea! ¡Ea! ¡Vuelta! 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 ¡Ada, depresión! ¡Ada, depresión! ¡Es de la vez! ¡Ven! 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 ¡Por favor, por favor! ¡Deportivo campers! ¡Ven! 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 Sacude lo que tiene arena, sacude lo que tiene arena, baila negra, muy sensual. Sacude lo que tiene arena, sacude lo que tiene arena, baila negra, muy sensual. ¡Acabó! Sacude lo que tiene arena.